sean bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy estamos de camino para los callos de la florida tenemos un parque reservado por una semana vamos para jolly jolly roger es un resort como un resort que está bien pegado al agua pues nada vamos para en familia la familia completa mis hermanas los niños a pescar a pasar una semana y playa pescando por eso se trata de pasarla bien siempre en familia y disfrutarla al máximo espero que les guste el vídeo este parque está situado en un maratón como a principios más o menos mediados de maratón hay muchos lugares momento para visitar pues nada espero que les guste el vídeo que lo disfruten y si eres nuevo en mi canal suscríbete si ya te suscribiste gracias bienvenido y nada pues quédense ahí no se muevan que apenas comienza el vídeo gracias por ver el canal no se muevan que no se mueva ya no se muevan que no se muevan que no se mueva bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué trae? ¿Qué trae, Abel? ¿Qué trae? Una picúa resverdecida. ¿Qué trae? Mira que tiene papi. No, ahí sí va. Por ahí para allá. Ahí viene la picúa. Mira que tiene la picúa. Se bañaron la viña, que preciosa. ¿Qué trae? Cuidado a hacer que esto tenga mila. ¿Qué? Cuidado a hacer que no tenga suelo ahí. Especialmente, pues... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!